Hola a todos y bienvenidos a la apertura de este pack de Bayonetta y Vanquist para Playstation 4. Se trata de un pack que celebra el décimo aniversario de ambos juegos y esta vez están remasterizados. Dentro de la caja solo incluye un disco para los dos juegos. Y eso es todo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!